Sí, dale, sí, boluda Muy buenas a todos Estamos aquí en un nuevo video Esta vez de cómo desbloquear A todos los personajes de Ultimate Chicken Horse Lo primero que hay que hacer Es Venirse a la lobby A la lobby propia No al lado de otro Y lo que tienen que hacer es A ver David, hacelo Lo que tienen que hacer es Si están en PC, apretar Shift, G, no, digo R, R Shift, Shift R, R, E Y ahí desbloquean Todos los personajes y todas las ropas Lo que tienen que hacer Si están en PC 4 es Triángulo, Triángulo, Cuadrado, Cuadrado Triángulo, Triángulo, R1 En Xbox Y, Y, X, X Y, Y, R, B Y en Switch, X, X Y, Y, X, X, R Y ahí desbloquean Todos los personajes Nos vemos Chavales